La celebración del aniversario número 40 del Instituto Valentín Jagui fue el marco oportuno para la habilitación de un semáforo de activación manual frente a la institución, que funciona por calle San Lorenzo frente a la Plaza Torren. De esta manera, cuando los docentes necesitan hacer cruzar la calle a sus alumnos para realizar las periódicas prácticas en la Plaza Torren, activan el dispositivo para que se encienda la luz roja y así detener el tránsito. Una vez del otro lado de la calzada, accionan nuevamente el interruptor para que dé verde a los vehículos. Al semáforo se sumó la construcción de un lomo de burro más ancho y con mejor capacidad de reducción de velocidad que vino acompañado de cartelería informativa y otras señales de seguridad vial. En la oportunidad, quedó inaugurado en la Plaza Torren un busto en homenaje a Valentín Jagui, uno de los primeros en interesarse en la integración sociocultural de los no-videntes. Fundó en París la primera escuela para ciegos, puso a punto los primeros materiales de lectura para invidentes y se dedicó a promover su inserción en el trabajo.